Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre420, Matías Buounu, Alejandro Ramírez, Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Polon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento a los Superchats de Fernando Quirós, All Mighty Forward, Sebastián José Gallagher y Frine Lucho. Sin olvidar a Beto16 y Pablo Gómez. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. O bien, hacer una donación directamente por Paypal en el correo que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Apocalipsis Island 3 Misión África Prólogo Mark y Tony llevaban corriendo más tiempo del que podían recordar. Desde que pisaron el continente africano por primera vez, su vida había sido un infierno. Miraran donde miraran, solo veían zombies. Los habían dejado en libertad hacia unos seis días en algún lugar de la costa marroquí. Después de un penoso viaje en una embarcación que más parecía una patera que un barco de las fuerzas de seguridad del estado. Tras llegar a una playa kilométrica de arena y ser abandonados, provistos solo de dos mochilas, tuvieron que conformarse con escuchar cómo despedida a un jocoso, o suerte, entrometidos, pronto disfrutarán de buena compañía. Aquellas fueron las últimas palabras provenientes de un ser humano que escucharon en todo ese tiempo. A partir de entonces, tuvieron que conformarse con el molesto ruido gutural de los zombies, que no tardaron en aparecer en la playa desde detrás de los arbustos de una duna, alertados por el ruido de las lanchas de desembarco de los soldados. Ahí comenzó la persecución. Por suerte para ellos, la arena no era el mejor elemento por el que podía desplazarse un zombie, por lo que de vez en cuando podían permitirse el lujo de parar e incluso de dormir un rato hasta sentir de nuevo la presencia de sus infatigables nuevos perseguidores. Para colmo de males, el grupo se iba haciendo cada vez más numeroso, y ya superaba con creces el medio millar. No tenían ni idea de dónde salían. Lo cierto es que, en unos minutos, la docena de zombies inicial se convirtió en un grupo de cien o doscientos, y lo peor era que cada vez que se giraban, los veían allí, a lo lejos, tropezando, cayendo o rodando de una abajo, pero levantándose siempre fieles a su objetivo. Los militares que les dieron la patada en el culo fueron inusualmente generosos. Los hurdieron con un par de cantinfloras y unas insípidas galletas, el único alimento que se habían podido llevar a la boca en todo aquel tiempo. Había sido compasión o solo un ejercicio de sadismo con el que alargar su propia agonía. La respuesta? Nunca la sabrían. Por lo que podían ver mientras corrían, existía la posibilidad cada vez más seria de que ellos fueran los únicos trozos de carne con vida de todo aquel jodido continente. Por eso no era de extrañar que tuvieran tras de sí aquel enjambre persistente de zombies. Sabes que estamos jodidos, ¿no? Preguntó Tony. No importa cuánto tiempo corramos ni hacia dónde vayamos, esos malditos van a estar siempre ahí, persiguiéndonos, aumentando en número. Lo importante es seguir con vida. Ya daremos con alguna solución, respondió Mark, cansado. Capítulo 1 Hacia alrededor de tres horas que había anochecido y de nuevo, el frío se apoderaba del desierto. Tony dormía todo lo plácidamente que le permitían las inclemencias del tiempo, que no eran pocas. Viento, humedad y frío se combinaban para fustigarles durante toda la noche. Sin embargo, lo peor, lo peor de todo eran las pesadillas, en especial una que las sediaba desde que había puesto de pie en aquel continente. En sus sueños, Tony se despertaba sobresaltado y al abrir los ojos, se encontraba con la mirada fría y perdida de Mark, que convertido en zombie, lo agarraba por el cuello y comenzaba a devorarlo vivo, sin poder hacer nada por evitarlo. El miedo era una sensación relativamente nueva para él, pero la inseguridad constante en que Fia la hacía dudar de hasta cuando lograría mantener su cordura. Solo podía hablar con un humano, su amigo y casi hermano Mark, quien podría transformarse en cualquier momento en uno de esos seres que los perseguían sin descanso. Hacía tiempo que corría sin esperanza huyendo de aquellas sanguijuelas. Él, que siempre había sido el paradigma del optimismo, se estaba convirtiendo en un humano casi sin alma. Como solía ser habitual, Mark le despertó cuando todavía era noche cerrada. Vamos, ya están cerca, le susurró Mark al oído. ¿Cómo haría para sentirlos? Desde donde se encontraban, él no conseguía detectar el más mínimo sonido, al menos al principio, porque en cuanto comenzaban a correr y giraba la cabeza, muy a lo lejos veía la sombra de aquella particular santa campaña. —¿No has dormido? Preguntó Tony mirando a su amigo. —Sí, un poco. Pero dormir y comer no es una actividad que ahora mismo me ocupe mucho tiempo. Respondió Mark de forma impersonal y fría. Desde que me sucedió lo de Mallorca, no he vuelto a sentir la necesidad de descansar o alimentarme. —¿Quieres decir que podrías estar corriendo eternamente sin cansarte? ¿Como todos esos malditos que nos persiguen? —No lo sé. —Aunque preferiría no hacer experimentos ahora. Respondió Mark, molesto por aquellas palabras y mostrando una actitud poco habitual en él, que causó cierta inquietud en Tony. Tras un breve silencio, Mark hizo un gesto y comenzaron a correr de nuevo bajo la luz de las estrellas y en dirección al inalterable horizonte. Al cabo de cuatro horas, con el sol en lo alto, lograron divisar lo que pareció un oasis. —No me lo puedo creer —exclamó Tony. —Árboles, palmeras y un poco de sombra. ¿En serio que estaba a punto de sufrir una isolación? —No te quejes. Menos mal que con esta ropa podemos protegernos del maldito sol. —Maldito o no, a ti no parece afectarte, por no hablar del calor que tengo con todo esto puesto —replicó Tony. —¿Estás celoso de mi nueva condición de zombie o qué? —apuntó Mark mientras aceleraba el paso. —Si quieres te muerdo y te unes al club. Tony optó por no responder. —Prefirió no plantearse si se trataba de una broma o no. Corrieron durante unos minutos hasta escuchar el inconfundible sonido de un disparo que provenía del oasis. —¡Mierda! —protestó Tony. —Comienzo a estar cansado de que todo el que me vea me dispare. —Al menos no parece haber alguien más con vida —añadió Mark esperanzado. De inmediato, detuvieron su carrera y levantaron las manos. —Dudando de si se trataba de un disparo de advertencia o de falta de puntería del tirador. —¡Oigan! ¡Los del oasis! ¡Venimos en son de paz! —gritó Tony tan alto como pudo, aunque no logró evitar que sus palabras sonaran algo estúpidas. Durante algunos segundos, el más completo silencio reinó en el desierto. Por fin, cuando homos comenzaron a dudar si obtendrían alguna respuesta, vieron salir a un grupo de cuatro personas vestidas con largas túnicas negras que parecían protegerles del sol. La comitiva, con las caras cubiertas por completo, se aproximó hasta situarse a apenas unos metros de ellos. —¿Quiénes son ustedes y qué demonios hacen aquí? —dijo con voz grave y en perfecto español uno de aquellos cuatro hombres. —Nos hemos perdido. —Es todo —dijo Tony, que se sintió más estúpido que la vez anterior. Los cuatro hombres se miraron y comenzaron a reír esa carcajada limpia. Sin embargo, Mark no dejó de observarlos en ningún momento y se dio cuenta de que estaban perfectamente dispuestos para responder a cualquier ataque por su parte. Eran profesionales. De eso no cabía la menor duda. Mercenarios o tal vez soldados. —Hemos nefragado cerca de aquí y no tenemos ni idea de dónde estamos ni sabemos qué hacer —dijo Mark una vez que notó que las risas atenuaban. —Vaya, vaya. Así que dos corderitos extraviados, ¿eh? —dijo suspicaz uno de los hombres. —Está bien. Lo dejaremos así. —Una de nuestras normas principales es mantener la discreción y no hacer muchas preguntas, ya que tampoco nos gusta responderlas. Me presentaré. Me llaman Marka y mis compañeros son Mikra, Manta y Estanigrado. Y creo que es ruso, pero habla poco. Pueden acompañarlos hasta el oasis. Únicamente les pediría que, si llevan armas, las dejen antes de entrar. —No los vamos a registrar, pero si por cualquier circunstancia tiramos con alguna, el castigo sería la muerte. Mark no pudo evitar sobresaltarse al escuchar aquellas últimas palabras que con tanta naturalidad acababa de pronunciar el tal Marka. El tono divertido no obviaba la seriedad del gesto. Estaba claro. Habían sido informados de que su justicia particular no admitía en medias tintas. Eso sí, al menos lo habían hecho de la forma más cortés posible. No tardaron en llegar al oasis. En él había una especie de fortín, compuesto por una gruesa muralla de apenas tres metros de alto, un pequeño barracón y una torre donde ondeaba la bandera francesa. —Era la única que teníamos —dijo Marka al ver la expresión de Tony. No recordaba a las viejas películas de aventuras. Sin medir palabra, Marka comenzó a caminar hacia el barracón, cogiendo por el camino un cubo de agua que estaba junto a un pozo situado en el centro mismo del desplazamiento. Una vez adentro, los invitó a sentarse y les ofreció algo de beber. Tony engulló varios vasos a toda velocidad. Los rellenaba una y otra vez del cubo mientras contemplaba la habitación. Había una mesa tosca con dos sillas desgastadas de madera y otra que parecía un poco más cómoda en la que se veía ya sentado Marka. Alguna estantería con libros cubiertos de polvo, una vieja estación de radio sobre una mesa en una esquina de la habitación y algunas cajas con documentos. —No estaría de más que nos contaran algo sobre el mundo exterior —comenzó diciendo Marka, mientras encendía un puro, que no entendían cómo había llegado hasta su mano. —No sabemos nada desde hace bastante tiempo. Cuando pasaron por aquí un cura y una chica muy guapa, aunque un poco agresiva para mi gusto. —¿Noticias? —Bueno, dime qué clase de noticias quieres saber —preguntó Tony. —Vaya. —¿Tu amigo es de esos que responden siempre con preguntas? —dijo Marka, que dejó escapar una bocanada de humo. —Está bien. Lo aceptaré porque hoy estoy de buen humor. Y hace semanas que no veo a un puto zombie por los alrededores. Llevamos en este jodido continente varios años, sobreviviendo como podemos, alimentándonos de cualquier bicho con el que se nos encontráramos. Estábamos llevando a cabo una misión secreta, aunque un poco... importa... ya en estos momentos. Como siempre... hay zombies de por medio. La cosa se complicó y la fastidiamos. Por lo que en apenas unos segundos pasamos de ser parte del ejército de élite del Estado Española, proscritos, prescindibles y perseguidos. Tuvimos que desaparecer literalmente del mapa. Por el camino nos encontramos con un par de soldados de otros países en circunstancias similares. —¿Y cómo acabaron aquí? Preguntó Mark mirando a su alrededor. Nos cansamos de vacabundear, matando zombies. De atravesar este jodido continente muerto mientras nuestro ejército se reducía poco a poco. Encontramos este pequeño oasis y decidimos dejar pasar los días. Después, las semanas, los meses. Este fortín está abandonado y cumplía con los requisitos mínimos para ser ocupado. Un pozo con agua dulce, una muralla y una radio con un generador. Que de vez en cuando nos permite escuchar algo y contactar con el exterior. —¿Y de qué se alimentan? Preguntó Tony, invadido por la curiosidad. De cualquier bicho que se pase por debajo de nuestras murallas. Incluso porquerías no comestibles. La verdad es que hemos hecho cosas que jamás creíamos que un hombre pudiera hacer. De modo mejor que no pregunten tanto y procura mejor ofrecernos un poco de conversación. —Pues las cosas se están poniendo feas allá afuera. En serio. Comenzó titubeante Mark, sin dejar muy claro de qué hablar. Los riesgos y las posibilidades de contagio van en aumento y todo el mundo está por el labor de poner las cosas fáciles. Más bien, todo lo contrario. —Bonita forma de no contar nada, ¿eh? Interrumpió Mark. —O de decirlo todo, si quieres verlo así. Añadió Tony. —La sociedad parece no haber aprendido la lección, ¿sabes? Continuó Mark, obviendo las interrupciones. Como si no nos bastara con tener que preocuparnos de los vivos. Ahora debemos hacerlo también de los muertos. Los no muertos. Los semimuertos. Solo Dios sabe qué más está por venir. —Será casi mejor que lo dejes, dijo Mark, rendido en la evidencia de que iba a necesitar un intérprete para comprender a aquel recién llegado. Esperaba algo más en plan de quién ha ganado el último mundial, las últimas elecciones. —Pero de aquí a que lleguemos a eso ya me habrás contado la historia de la creación del universo. —Sí, la verdad es que es muy propio de Mark, dijo Tony sonriendo. —Por cierto, ¿cómo están las cosas por aquí abajo? ¿Está todo tan mal como lo pintan los medios de comunicación? —Peor. Mucho peor, dijo el acónico marca. —Es probable que los que estemos aquí seamos las únicas personas vivas en todo el maldito continente. Lo condenaron a la aniquilación total. De nada sirvieron las quejas de los defensores de los derechos humanos, ni las de las grandes empresas que explotaban las minas de diamantes. No escucharon a nadie. Al final se cerró la muralla y... Marica el último. —¿Pero qué pasó con la gente? —Preguntó Mark alarmado. —En teoría, las tropas de la ONU se encargaron de crear puntos seguros a lo largo del continente para agrupar a los supervivientes. Se decía que el abandono había sido relativo. —Si prefieres creértelo y te sientes mejor adelante. —Pero lo cierto es que hace décadas que el último soldado de la ONU pisó estas sierras. —Dijo con abatimiento Marca. —Ábrica ha sido arrasada. —No imaginarían cómo son las hordas de zombies que tenemos por aquí. —A auténticas mareas de no muertos que pasean por África. Millones de cuerpos sin alma, viajando como un enjambre de un lado a otro. Como una plaga de langostas arrasándolo todo a su paso. —Mark y Tony guardaron silencio. Intentaban asimilar lo que debía significar ver a tantos muertos pasear juntos por la sabana, cubriéndolo todo hasta el horizonte. —¿Me estás diciendo que hay, pululando por África, 1.200 millones de zombies? —Preguntó incrédulo Mark. —Unos cuantos al menos. —Sonrió Marca. —Nosotros hemos aniquilado a un gran número de ellos. —Y Estados Unidos y Rusia también han colaborado. —Se decidieron iniciar a burpar de ellos indiscriminados sobre el continente. —Primero vaciando su arsenal de misiles y después... —con armas atómicas. —Pero aún así, 1.200 millones de zombies son muchos zombies. —Además, tuvieron que dejar de usar el armamento nuclear porque hubo algunos incidentes desagradables con los vientos continentales. Nubes tóxicas que acabaron con las poblaciones supervivientes en Madagascar y en el Yemen. E incluso Israel estuvo a punto de verse seriamente afectada. —Bueno, te veo demasiado informado —dijo receloso Tony. —¿Cómo es posible que sepas todo esto? —Es la primera vez que escucho algo de ese asunto. —Llegados a este punto, no creo que sea relevante guardar silencio sobre cuál era nuestra misión en África. —Nuestra unidad de mercenarios fue reclutada por la Unión Europea para asistir a los Estados Unidos y a Rusia para llevar a cabo la eliminación sistemática de zombies en África. —Nos dedicábamos a recoger el continente. —Ya saben. —Ir de aquí para allá y situar los objetivos de esas armas nucleares hasta que... —Hasta que la cagamos a lo grande y por un estúpido error de cálculo las nubecitas tóxicas arrasaron a las poblaciones de... —Antanarabino, Morondaba, Thais, Amanatala, Asima y Adramaut. —Por un lado llenamos de zombies Madagascar y por el otro, casi abocamos el sudoeste de Asia a la extinción. —Nunca nos lo perdonaron y decidieron acabar con nosotros. —Y en ello estaban hasta que decidieron abandonarnos a nuestra suerte para que nos pudriéramos rodeados de estas cosas. —No podemos salir del continente. —En el momento en que lo hagamos, seremos hombres muertos. —Pues lo tenemos claro. —Nosotros estamos igual, ¿sabes? —suspiró Mark. —Será mejor que descansen. En estas sierras uno nunca sabe cómo será el día siguiente. —Vaticinó Mark. Capítulo 2 Deus Ex Machina Mark se despertó con las primeras luces del alba. Subió hasta lo alto de la muralla norte e intentó otear el horizonte para distinguir la figura de algún zombie. No vio ninguno. Sin embargo, en su interior sentía que no estaban muy lejos. En aquel lugar se respiraba una tranquilidad inquietante. Era como si el universo les estuviera regalando un instante de paz en medio de aquella locura. Bajó a desayunar a uno de los barracones y al cabo de media hora, se unió a Tony. El comedor estaba vacío. —Oye, ¿pudiste dormir? —preguntó Mark. —Como un tronco, ¿sabes? —Bien, eso está bien. ¿Quién sabe cuándo volveremos a descansar? —dijo Mark. —Date prisa, porque tendremos que ponernos en marcha dentro de nada. No podemos permitir que la turba que nos persigue nos atrape en algún lugar cerrado. —Oye, ¿y no podríamos escondernos aquí y esperar a que pasen? —No lo creo. En cierto modo parece como si pudieras sentirlos. —Querrás decir sentirte, ¿no? —apuntí yo, Tony. —Porque no creo que dispongan de ningún tipo de rastreador con el que localizarme. En cambio, tú debes vibrar en su misma frecuencia. —Sabes, esa es una teoría bastante ingeniosa. —Pero que, por desgracia, carece de evidencias que la respalden, sonrió Mark. —¿Cómo se nota quién es el científico de la familia? ¿Vamos a avisar a estos pobres desgraciados de la que se les viene encima? —No, respondió tajante Mark. —Aunque se han portado bien con nosotros, no sabemos cómo responderían si supieran que por nuestra culpa se les viene encima una horda de zombies. —No te recordaba tan pragmático, ¿sabes? dijo Tony. —Tu nuevo ser te está afectando un poco. —Mira, hay que ser realistas. Con nosotros fuera del fortín, la marcha zombie pasará de largo y los ignorará. —Si no son tontos, sabrán permanecer ocultos y no llamar la atención. —¿Y si lo son? preguntó Tony. —Si lo son, entonces descubriremos si están tan interesados en nosotros como para dejar pasar la oportunidad de intentar merendarse a estos mercenarios. —Y no te engañes, son asesinos a sueldo. No sientas lástima por ellos porque, si fuera necesario, acabarían contigo sin pensarlo dos veces. Acabo de unos minutos, Mark se sentó con ellos en la mesa. —Ah, espero que hayan podido dormir. Nuestras camas son más cómodas que la arena del desierto. —Bromeo. —Cierto, pero aún así me temo que pronto tendremos que dejarles, dijo Mark. Imagino que no estarán sobrados de víveres y que les resultaremos una carga. —Salir de aquí me parece un suicidio, dijo Mark sorprendido. —Pero les daremos todo lo que necesitan para que su travesía por el infierno sea un poco menos agresiva. —Tres horas más tarde, debajo del grueso portón situado en la muralla norte, Mark se despedía de Tony y Mark. —Espero que nuestros caminos se crucen pronto de nuevo. —Nosotros seguiremos aquí, al menos hasta que leamos todos los libros de la biblioteca y decidamos buscar un nuevo emplazamiento. —En realidad, no es muy recomendable que permanezcamos mucho tiempo en un mismo lugar. Llamaríamos la atención de los vivos y también de los no muertos, dijo Mark, ofreciendo su mano a Mark. —Oye, ¿te encuentras bien? —Estás helado. —Sí, sí, solo estoy un poco acatarrado, respondió Mark sin querer entrar en detalles y con ganas de marcharse cuanto antes, para evitar tener que responder a más preguntas incómodas que pudieran poner en peligro su secreto. —Si quieren quedarse un par de días más, dijo Mark arreceloso. —Mi amigo siempre ha sido un témpano de hielo, ¿sabes? intentó bromear Tony. —Soy de los pocos que le soporta. —Y sin decir nada más, se alejaron de allí sintiendo cómo la mirada de Mark se clavaba en sus espaldas. —Por suerte, un grito que provenía de otro lado de la muralla hizo que se olvidaran pronto de aquel incidente. —¡Zombie, señor! ¡Cientos de ellos! ¡Puede que miles! Tony se giró levemente para ver si Mark lo relacionaba con lo que estaba sucediendo. Pero por suerte, todo parecía indicar que no era así, y que había decidido concentrarse en el inminente peligro que se cernía sobre ellos. —Ya están aquí esos malditos, dijo Tony. —Convendría que nos diéramos prisa para poner suficiente distancia con ellos y poder descansar algo esta noche. Sin mediar palabra, comenzaron a caminar acelerando el paso, mirando de vez en cuando hacia atrás para comprobar qué sucedía en la fortaleza que dejaban a su espalda. —Mantuvieron sobre todo el oído alerta. No sabían si los mercenarios optarían por enfrentarse a los zombies o por pasar desapercibidos. Aunque todo parecía indicar que habían escogido la segunda opción, ya que no sonó ni un solo disparo. Al cabo de una semana, su encuentro con aquellos hombres, Mark y Tony, estaban exhaustos. El agua se les había acabado hacia dos días. El sol quemaba cada vez más con intensidad, y las fuerzas les abandonaban poco a poco. —Eres consciente de que tenemos los días contados, ¿verdad? Dijo Tony, arrastrando sus pies por la arena. —Tú siempre tan positivo, comentó Mark sin dejar de caminar mirando al suelo. —Bueno, creo que ahora somos tan zombies como esos que nos persiguen, ¿no? Añadió Tony con la mirada agacha, puesta también en la arena. —Fue una suerte que hace unos días pudiéramos beber algo de agua de aquel cactus, porque ahora mismo no me iba con fuerzas para volver a abrir ninguno. —Te estaba bien empleado. —Por acusarme de zombie todo este tiempo, con tus preguntas sobre si me cansaba o si tendría hambre. Dijo sarcástico Mark mientras llegaban a la parte inferior de una duna que llevaban descendiendo desde hacía varios minutos. —Preguntas a la que nunca he respondido, al menos no con claridad. —En cualquier caso, esto nos iguala bastante. —Mark no pudo acabar la frase. En lo alto de la duna se acababan de dejar atrás a un grupo de zombies asomando la cabeza. —¡Mierda! ¡Ya están aquí! exclamó Tony al girarse. —Seguro que hemos ido más despacio de lo que creíamos, y parece que estos averiguaron cómo avanzar más rápido que nosotros. Dijo Mark, al ver al zombie tropezar y caer rodando de una abajo hasta situarse a apenas cuatro metros de ello. —Estamos jodidos, y bien jodidos. Tony gritó cuando vio asomarse a un puñado más de aquellos seres. —Ya están todos aquí, dijo Mark al ver la escena. —Me pregunto si no sería más sencillo apretar el gatillo y acabar con todo esto de una buena vez. Tony no supo qué responderle. Se limitó a seguir caminando, aunque levantar la cabeza por primera vez desde hacía mucho tiempo y mirar hacia el horizonte, acertó a ver a lo lejos lo que parecían ser palmeras. —Oye, ¿viste eso? Dijo frotándose los ojos. —Allí seguramente habrá agua y algo que podamos comer. Debemos responder fuerzas y... Bueno, ver si somos capaces de continuar. —Bien. —Démonos prisa entonces, dijo Mark al ver erguirse al zombie caído. —Conviene ganar algo de tiempo. Esperanzados. Aceleraron el paso sacando fuerzas de la flaqueza. —Mark. En serio, ¿qué damos pena? Creo que hasta los zombies corren más que nosotros ahora. Fue en ese momento cuando Mark se dio cuenta de que, lo que en un principio habían sido una broma fruto de la desesperación, se estaba convirtiendo en una cruel realidad. Justo detrás, a apenas treinta metros de distancia, estaba la avanzadilla compuesta por una veintena de caminantes, erguidos no muy lejos de un centenar más. Según avanzaban, la ventaja se reducía. Mark y Tony estaban derrotados. Caían al suelo y volvían a levantarse, claro. Pero veían a los zombies cada vez más cerca. Aunque lo que peor llevaban era aquel ronroneo insistente, que les estaba mellando la cabeza. —¡Hijos de puta! Me da la sensación de que han aumentado el ritmo, ¿sabes? Dijo Tony exhausto mientras alcanzaba la primera de las palmeras que componían aquel nuevo y reconfortante paisaje. —Estoy agotado. Pero mucho me temo que no podremos reponer fuerzas. Los tenemos ya encima. —Si al menos pudiera beber algo de agua. Exhaló Mark, mientras levantaba la cabeza para constatar que, esa vez, no había ninguna fortificación cercana. —¿En serio que dudo que tengamos tiempo de beber si quiero un sorbo? Se lamentó Tony mientras dejaba atrás la arena y ponía los pies en un suelo más firme. —Es extraño, ¿sabes? No parece un oasis, parece más bien... Mark cayó sin dejar de avanzar. Con los zombies a apenas unos metros de distancia. Con rapidez, lanzó varias miradas a su alrededor. —¡Tony! ¡Tony, estamos en la orilla de un río! ¡Corre! ¡Arrástrate si es necesario! ¡Pero avancemos con todo lo que podamos! —¿Pero cómo lo sabes, mierda? Preguntó Tony intentando distinguir algo entre la maleza. —No me preguntes. ¡Y corre! Debe de tener algo que ver con mi nueva condición semizombie. ¿Qué sé yo si habrá potenciado algún sentido o no sé? De repente, como por arte de magia, se vieron rodeados de vegetación, con árboles y palmeras por todos lados. No muy lejos parecía huirse el caudal de un río. Aunque bien pudiera ser que solo fuera un fruto de su desesperación y su imaginación. Aquel sonido, real o no, dio alas a los dos perseguidos y justo en el momento en que Tony empezó a sentir el aliento de uno de sus perseguidores, hizo un último esfuerzo para evitar lo que hasta hacía unos instantes parecía inevitable. Ahí, a unos cincuenta metros de ellos, apareció un inmenso río que se perdía en el horizonte, tanto hacia el norte como hacia el sur. —No sabía que hubiera ríos así en esta zona de África, dijo ignorante Tony sin poder dejar de avanzar. —Pues gracias al cielo de que nos hayamos topado con él, de lo contrario ya estaremos siendo pasto de esas alimañas de allá atrás. En ese momento, Mark giró la cabeza y el corazón le dio un vuelco, teniendo un enorme grupo de zombies a pocos pasos de distancia, y lo peor era que estaban sufriendo unos calambres que casi les inmovilizaban las piernas. —Un último esfuerzo. —Un último esfuerzo. Se repetía una y otra vez notando que la distancia se iba acortando. —¡Vamos, vamos! insistía Mark animando a su amigo cuando ya sentían el fétido aliento de sus acosadores. La desesperación recorrió el cuerpo de Tony en el momento en que sintió que una mano putrefacta rozaba el cuello intentándolo ahorcar. Se desplazaba tan rápido como podía, con los ojos cerrados, cuando sintió que se caía. Pero, lejos de notar la arena y la tierra del desierto, lo que percibió fue el agua de aquel río. Habían alcanzado su orilla, aunque les quedaba saber si serían capaces de cubrir a nado el largo trecho que había hasta el otro lado. —¡No me lo creo! —chillaba eufórico Tony. —¡Lo conseguimos! —¡Váyanse a la mierda, malditos hijos de puta! —gritaba mientras alejaba unos metros de la orilla impulsado por la corriente. —Oye, oye, no te relajes y alejémonos primero un poco más, les juró Mark ante la acumulación de zombies en la orilla. Era poco probable que aquellos seres hubieran aprendido a desplazarse por el agua, pero no les convenía quedarse para comprobarlo. Cuando por fin estuvieron a una distancia prudencial, decidieron tumbarse boca arriba y dejarse llevar por la suave corriente. De lejos observaron el rostro contrariado y dubitativo de los zombies que tras varios segundos comenzaron a avanzar hacia el río. Quedaron sumergidos y desaparecieron bajo sus aguas. Aquello disparó las alarmas de los dos amigos. —Oye, Mark, como experto en zombies y casi familiar de uno de ellos, ¿me podrías confirmar que ni saben nadar ni pueden caminar bajo el agua? —dijo Tony maldiciendo para sus adentros no disponer ni de un mísero segundo de tranquilidad. —Se supone que no, pero sería mejor que nos alejáramos de aquí. No sé a qué la zaraga que aparezca alguno flotando junto a nosotros. Ayudados por la corriente, se dirigieron hacia la orilla contraria, mientras la concentración de zombies al otro lado del río iba creciendo. —¿Hemos sobrevivido? —preguntó Mark sin acabar de creer solo y recordando lo cerca que habían llegado a The Star a los zombies. —Sí, eso parece. —Deus ex machina. —Deus ex machina. —repitió Mark, sin dar crédito a la suerte inesperada que acababan de tener. —Ten por seguro que en estos momentos estamos viviendo más allá de lo que nos corresponde. —Sí, y puede que varias veces en tu caso, ¿eh? resopló Tony mientras intentaba recuperar el aliento y sentía que sus piernas eran incapaces de soportar el peso de su ya fatigado cuerpo. Capítulo 3 Río arriba Tony durmió plácidamente al abrigo de unos matorrales, aunque a veces se despertaba por alguna pesadilla recurrente. Lograba retomar el sueño con rapidez. Estaba casi en coma, derrotado por completo y sin fuerzas. Mark también pudo cerrar los ojos y descansar. Sin embargo, al cabo de unas cinco horas se despertó incapaz de retomar el sueño. Al final, la broma de Tony comenzaba a hacerse realidad. Sentía que no necesitaba ni la mitad de tiempo que su compañero para recuperar las fuerzas. No sentía apenas frío y el hambre no era sino apenas una inoportuna molestia en su estómago. Caminó con tranquilidad hacia la orilla del maldito río que les acababa de salvar la vida, al amparo de la oscuridad de la noche, solo para comprobar que todo seguía en calva. Miró al otro lado del caudal y, en efecto, allí se encontraba su cada vez más numeroso público de no muertos congregados a varios cientos de metros observando los impertérritos. de vez en cuando se oía el chapoteo provocado por la caída de alguno de ellos que era arrastrado río abajo. ¿Cuál sería su destino? Incapaces como eran de ahogarse. ¿Estarían condenados a vagar eternamente por las profundidades marinas a donde debían de ser conducidos por aquellas corrientes fluviales? Estuvo pensando en ello durante algunas horas sentado en la orilla del río mientras aguardaba que Tony despertara, lo cual hizo al poco de amanecer. —Espero que me hayas preparado un delicioso y copioso desayuno, ¿eh? bromeó Tony acercándose a su compañero. —No. Estaba esperando a que mi desayuno se despertara, bromeó con voz cavernaria. —Sí, claro, muy gracioso, ¿eh? dijo Tony. —Será mejor que nos pongamos en marcha. No me gusta nada tener tan cerca a tu familia política. A ver si logramos dar con algún sitio donde haya algo de comida. —En serio que tengo un hambre atroz. Y las piernas me pesan como dos malditos martillos. Mark recogió su mochila. No había dado ni tres pasos cuando escuché un sonido que le acompañaría en el recuerdo durante mucho tiempo. En la orilla los zombies se habían puesto en marcha al mismo tiempo que ellos. Era como ver de esas coreografías de las inauguraciones olímpicas en las que cientos de personas llevan a cabo una misma maniobra. Perfectamente coordinadas. Todos, sin excepción, se habían girado en dirección al norte como ellos y habían empezado a caminar como aquellos zombies del antiguo videoclip de Michael Jackson. Aquel movimiento sobre la arena y la quietud silenciosa del desierto había provocado un sonido artificial que le sobresaltó. Joder, Mark, es espeluznante. Produce escalofríos. Sí, dijo Mark intentando ocultar su preocupación. No me preguntes nada sobre lo que acaba de ocurrir. Quizá tenga una conciencia colectiva semejante a la de las abejas. Desconocía que existiera algo así, pero, bueno, te puedo garantizar que tengo mucha información sobre estos apestosos y nada de eso cuadra con lo que acabamos de ver. Tony aceleró el paso mientras miraba de reojo a la otra orilla comprobando cómo en efecto la tétrica comparsa aceleraba el paso a la medida de sus posibilidades. Esto es patético. Solo... nos podía pasar a nosotros, ¿eh? Suspiró resignado Tony. Menos mal que no sabe nadar, dijo aliviedo Mark. Tony se detuvo un instante mientras Mark seguía su marcha y de repente vio que toda la comitiva frenaba de golpe. Perfecto. Cojonudo. Es como sospechaba. Pasan completamente de ti. Maldito Tony. No es que me importe, pero me siento rodeado, ¿sabes? Mark no daba crédito. No había un solo día en el que no descubriera algo nuevo de aquellos seres. Sí, menos mal que no tienen un puente por el que cruzar, ¿eh? Mierda. Pensaron los dos a la vez cuando se percataron de que era cuestión de tiempo que dieran con uno. Vamos a experimentar un poco, dijo Mark. Aléjate de la orilla en dirección al desierto y veamos qué sucede. Luego camina alrededor de un kilómetro en dirección norte, paralelo a la orilla, y regresa hasta ella. Nos reuniremos un poco más arriba. Perfecto, ahora me toca ser de conejillo de indias. Tony siguió las instrucciones de su compañero y se alejó en dirección en el desierto, dejando atrás el verde manto que acompañaba al río en ambas orillas. Los zombies permanecieron inmóviles durante un buen rato para a continuación empezar a caminar rumbo al norte, ofiendo por completo la presencia de Mark. Increíble. Tony debe de haber empezado a ir hacia el norte paralelo a la orilla y ellos de algún modo lo han percibido, pensó Mark, maravillado, tanto que casi se avergonzó. ¿Estaba acaso desarrollando alguna empatía antinatural por aquellos seres conformes e iba transformando en uno de ellos? Sea como fuere, no debía contárselo a Tony para no inquietarlo todavía más. Al como de un buen rato, los dos volvieron a reunirse. Bueno, veo que siguen ahí, dijo Tony al ver que sus compañeros de viaje seguían al otro lado de la orilla. Sí, parecen decididos a que sea su merienda y apostaría que hay más que esta mañana. De nuevo caminaron cerca de la orilla del río, al cobijo de la sombra de las palmeras, descansando e intentando alimentarse de cuando encontraban por el camino algo con lo que poder comer. Ya fueran dátiles o cualquier fruto que parecía medianamente comestible. Podríamos repetir el experimento, pero esta vez alejándote unos cuatro o cinco kilómetros tal vez, dijo Mark algo aburrido de caminar y de ver a los zombies acechando desde la ribera a contraria. En serio que tu espíritu científico acaba resultando desquiciante, ¿sabes? Confesó Tony. ¿Cómo vamos a calcular la distancia de la inmensidad del desierto? Un kilómetro más o menos te deja un margen de maniobra y error, pero más allá de eso podemos acabar perdiéndonos, ¿sabes? ¿Sabes qué? Tienes razón. Nos guiremos por los relojes y quedaremos en la orilla dentro de hora y media, avanzando al mismo ritmo que ahora, respondió Mark. Bien, de acuerdo. Desde luego será más entretenido que ahora, aunque preferiría que fueras tú quien se alejara del resguardo de las palmeras, ¿sabes? Oye, el experimento se basa en que te alejes tú. A mí parece no prestarme la más mínima atención, replicó Mark sonriendo. Ya ves, mi familia política no me quiere. ¿Te parece que nos veamos río arriba dentro de una hora y media? Calculo que eso serán unos siete u ocho kilómetros entre una cosa y otra. Sin decir nada, Tony comenzó a alejarse de nuevo en dirección al desierto, resignado a formar parte de la experimentación de su amigo. Aunque para sus adentros tenía que reconocer que en el fondo sentía curiosidad por saber si aquellos seres seguirían allí cuando regresara o se acabarían desperdigando. Mark también comenzó a alejarse de los zombies río arriba sin perderlos de vista, comprobando una vez más que permanecían inmóviles sin prestarle la más mínima atención. A los cien minutos fue cuando comenzaron a caminar río arriba. Vaya, supongo que eso significa que Tony ya se está dirigiendo hacia el norte, pensó Mark. Increíble. De alguna forma una vez establecido el contacto lo detectan en la inmensidad del desierto. Debe de ser alguna especie de radar instintivo. En cuanto se detengan tendré el punto de reunión con Tony. Si es que siguen ahí dentro de media hora o tal vez más, Mark siguió caminando casi sin prestar atención a los zombies, río arriba, sin ser consciente del desastre que estaba a punto de organizar con su improvisado experimento. Capítulo 4 Muerte y Destrucción Mark se encontraba absorto por completo en sus pensamientos, caminando a lo largo de la orilla del río. Intentaba obtener alguna conclusión de aquel experimento y averiguar si los zombies habían desarrollado un sistema de detección que fuera poco efectivo en las ciudades al estar obstaculizado por los muros. O si se trataba de algo interno que los conectaba con sus presas, detectándolas por medio de un sentido que supliera a otros inexistentes una vez que se convertían en muertos. En aquellos momentos parecía una obviedad, pero acaso era normal que vieran u oyeran teniendo en cuenta en muchos casos que sus órganos estaban deteriorados. Desde ese punto de vista resultaba hasta lógico la sustancia infecciosa descubierta en el interior de los zombies y que en cierto modo sustituía la sangre y recorría su interior. Podía no cumplir la misma misión que el riego sanguíneo. Sea como fuere, en esos momentos Mark distaba mucho de tenerle el instrumental necesario para poder sacar alguna conclusión al respecto. Fue entonces cuando levantó la cabeza por primera vez desde hace un buen rato y divisó lo que había frente a él en la otra orilla. No puede ser, pensó sin creerse lo que estaba contemplando. ¿Cómo hemos podido ser tan necios? En la otra orilla, casi un kilómetro de distancia río arriba, había una pequeña ciudad precariamente fortificada y rodeada por una trinchera y hacia ella se dirigía aquella manada de zombies como un enjambre de abejas al panal. Mark no tenía muy claro qué hacer. Si Tony seguía caminando hacia el norte era inevitable que dentro de poco los zombies acabarían cayendo como chacales sobre la ciudad, así que debía intentar comunicarse como fuera con su compañero. ¡Tony! ¡Tony! gritó en balde una y otra vez mientras los zombies caminaban río arriba sin perder el rumbo, siguiendo el distante rastro de su amigo. En un principio pensó en correr desierto adentro hasta encontrarse con su amigo y poner rumbo al sur para alejarse así del lugar. para no tardar en darse cuenta de que ya era demasiado tarde. Apenas habían pasado dos minutos cuando notó que el ritmo y la cadencia de caminar del zombie ya habían cambiado y no seguían el paseo de Tony. Ahora parecían atraídos por algún tipo de fuerza impulsora ajena a su amigo que les guiaba hacia la ciudad. No cabía duda, en aquellos momentos ya eran conscientes de su existencia y lo que era aún peor, por el comportamiento de los zombies era seguro que estaba habitada. Mark aceleró el paso en un intento por acercarse a la ciudad y advertir a sus habitantes, pero también era demasiado tarde. Si no se encontraban preparados para afrontar una invasión desde Calibre, se hallarían irremediablemente condenados a la desaparición. Fue entonces cuando escuchó un primer disparo que provenía de la ciudad y después un segundo y un tercero. En un principio Mark suspiró aliviado, aunque no tardó en darse cuenta de su inocencia. Resultaba imposible detener con balas aquella jauría de no muertos. Eran demasiados y por muchos disparos que efectuaran, no podrían acabar con todos ellos. Sin embargo, lo peor vino a continuación, cuando Mark se dio cuenta de otro pequeño detalle. Los disparos no parecían afectar en modo alguno a aquellos seres. Desde la distancia no terminaba de comprender qué sucedía. Sí, les disparaban y caían al suelo, pero eran los mínimos. En general, las balas no parecían causarles el más mínimo daño, o aquellos tipos eran muy torpes disparando o los zombies habían vuelto inmunes por completo a las balas. No, es imposible, rezó aterrorizado para sus adentros. Aquel tipo de evolución era imposible en los seres vivos y también en ellos. Los órganos vitales o como quiera que se definieran las partes que regulan las acciones de los zombies no podían mutar o hacerse inmunes. Allí sucedía algo que se escapaba de su entendimiento. Corrió tan rápido como pudo, al tiempo que veía llegar un poco más arriba a la figura de Tony. Menuda sorpresa cuando le pusieron al tanto de cuándo había sucedido todo eso que posiblemente era su culpa. Y menudo cabreó cuando vieron en lo que estaba a punto de derivar el experimento. Una ciudad exclamó con ingenuidad Tony al mirar hacia el norte aunque su alegría no duró ni dos segundos. Pero no es posible. Tony no daba crédito a la escena. Una legión de zombies caía irremisiblemente sobre el lugar. No sé qué decirte. La hemos cagado y muy feo se lamentó Mark apresuradamente. Y lo peor es que parecen que son inmunes a las balas. ¿Inmunes? Mark, por favor. ¿No te has dado cuenta? Están disparando sin Tony y Son. No les apuntan a la cabeza. Están disparando de forma aleatoria. Pero, ¿cómo es posible? Preguntó Mark contemplando la escena con la información que acababa de recibir y verificando que en efecto Tony tenía razón. ¿Por qué no les están disparando a la cabeza? Bueno, creo que la respuesta es sencilla. Desconocen la forma adecuada de acabar con esos seres. Deben de haber vivido aislados desde la primera plaga como el resto del continente y hasta el momento no se habían enfrentado a ningún ataque masivo y me imagino que cuando aparecieron dos o tres zombies perdidos simplemente los acribillaban y listo. Me resulta complicado de imaginar. Aunque África es bastante grande y estar rodeados de arena, los mantenía aislados de un ataque masivo, reflexionó Mark. ¿Quién les iba a decir que dos pringados como nosotros iban a traerles la muerte hasta la puerta de su casa? Mark guardó silencio durante unos minutos, hasta que por fin comenzó a quitarse la ropa y dársela a Tony. Toma, he de intentar hacer algo, advertirles, decirles cómo matarlos, lo que sea. Estás loco, ¿verdad? Preguntó Tony al ver la actitud de su compañero. Es un suicidio. No puedes hacer nada por ellos, aunque supieras cómo acabar con ellos. Están condenados. Ya viste cuántos son, ¿no? Pero Mark ya no lo escuchaba. Se había quitado los zapatos y se había lanzado al río. Estuvo nadando durante bastante tiempo, aunque el condenado a Charca era mucho más grande de lo que parecía. Y nadar nunca se le había dado bien. Una vez más se preguntó de dónde había salido aquel río y cuál sería su verdadero origen. No tenía constancia de que en Marruecos o Túnez, la zona en la que les había exiliado, hubiera alguno así. Aunque tampoco es que hubiera visto muchos en Mallorca ni que supiera muy bien distinguirlos de un afluente o de un torrente. Por fin, llegó hasta la otra orilla donde pudo apreciar con más detenimiento la escena. La ciudad era grande. Si bien las edificaciones eran de reducido tamaño y se veía que hacía tiempo que estaba abandonada, sin duda, no tenía ningún tipo de mantenimiento. En una de las entradas principales había algunos postes de alrededor de 20 metros de altura de los que colgaban varios zombies. Uno de ellos, todavía con vida, daba patadas al aire. El resto de los que colgaba confirmaban la teoría de Tony. Se les veía literalmente masacrados, reventados a base de balazos fortuitos. Aquello venido de postes que conducía hasta la entrada principal de la ciudad estaba ahora embatida por los zombies recién llegados que intentaban colarse dentro mientras las balas silbaban a su alrededor. Y no es que les importara demasiado. Se veía que se había hecho intentos por amurallar la ciudad en su parte exterior, pero su gran extensión así como la falta de recursos y de previsión ante una invasión de aquel tipo habían hecho que la obra no se completara en los últimos veinticinco años, algo que ahora podía costarles caro a sus habitantes. Mark intentó situarse. Pasó junto a un cartel que parecía indicar el nombre de la ciudad, pero que estaba lo suficientemente gastado como para que no se pudiera leer bien. Abu Rawan creyó Vera, aunque estaba más preocupado por pasar desapercibido ante humanos y zombies que por querer informarse del lugar en el que se encontraba. Tras unos minutos observando, decidió que lo mejor era intentar entrar por la zona norte de la ciudad, la opuesta donde se encontraba la concentración zombie. Sin perder detalle de cuánto lo rodeaba, optó por caminar cerca del río, oculto por la maleza. No importaba el ruido que hiciera al avanzar, ya que el estruendo de las balas y los gritos de la gente neutralizaban cualquier sonido que él pudiera provocar. Al fin, tras cinco minutos caminando, llegó hasta un lugar por el que podía internarse en la ciudad con facilidad. Se detuvo unos segundos, debía asegurarse de que no hubiera nadie en las inmediaciones, ya que no quería ser confundido con un zombie y morir acribillado de la manera más estúpida. El muro que rodeaba aquella urbe en gran parte de un perímetro era casi inexistente en aquella zona. Apenas apreció algunos montones de arena, que no supo determinar si habían sido colocados allí por el ser humano o por el viento a lo largo de los años. Se arrastró por el suelo y subió a uno de los montículos. Fue entonces cuando pudo ver el panorama. Había gente corriente de un lado a otro, aunque todos denotaban una falta de alimentación e higiene notables, seguramente fruto del aislamiento en que habían estado inmersos durante más de dos décadas. Las casas eran bajas, de uno o dos pisos por lo general, aunque también observaba algunas de tres o cuatro que sobresalían. Fue en aquel momento cuando se dio cuenta de que la zona central de la ciudad había sido establecida con un recinto rodeado por una muralla mucho más firme que aquella que acababa de atravesar. Sin dudarlo, se internó por una de las callehuelas, intentando localizar a alguna persona con aspecto autoritario a la que poder abordar y hacer partícipe de lo que, en aquellos momentos, era de vital importancia para la supervivencia de la ciudad. El modo de matar a los zombies. Pero en medio de aquel caos que le ayudaba a pasar desapercibido, no parecía haber nadie de esas características, por lo que se dirigió hacia el sur, donde se estaba llevando a cabo la batalla principal contra los engendros caminantes. No tardó mucho en llegar. Conforme se acercaba a las calles se iban despejando y solo se desplazaban por ellas algunas personas armadas y decididas a hacer frente a los zombies en la muralla. Una vez allí, se encaramó sin mucha dificultad y contempló de nuevo el panorama. Era desolador. Bajo sus pies, a unos, tal vez dos metros, había una auténtica marea de zombies. Eran incluso muchos más de los que había calculado desde la otra orilla del río. Había miles. Salidos de Dios sabía dónde. De alguna manera, con su estúpido juego, habían congregado aquella auténtica manifestación infectada de muerte. A su lado, a algunos metros de distancia había varias decenas de defensores que intentaban frenar el avance de los zombies, aunque estos últimos por lo que podía ver se acababan colando por cualquier lado, aprovechando las rendijas que ofrecía la desvencijada muralla. Fue entonces cuando Mark se acercó a uno de los grupos de tiradores e intentó convencerlos de que dispararan directamente a la cabeza. —¡A la cabeza! ¡Disparen a la cabeza! gritó en vano, dándose cuenta de que nadie entendía su idioma. —¡To the head! ¡God damn it! ¡Go to the head! repitió en inglés y luego en francés. —¡A la terre! ¡Dispará la terre! Frustrado, recogió un rifle del suelo y apuntó durante unos segundos a un zombie. Con cuidado, disparó y le reventó la cabeza, haciendo que aquel ser se desplomara. Fue entonces cuando la luz de alguno de los que estaban a su alrededor pareció extenderse. Hasta en ese momento lo habían estado contemplando como quien observa a un loco, intentando averiguar quién era aquel tarado de tez blanca. Pero por fin, parecieron comprender lo que el extranjero estaba intentando decirles. Con timidez y mirando de reojo a Mark, uno de los que lo había observado cargó su horrible. Apuntó a la cabeza de un zombie, disparó y se la reventó como un melón. El muerto viviente cayó inerte y todos los presentes alborosados comenzaron también a apuntar a la cabeza de los que asomaban por encima del muro, intentando aferrar las piernas de los defensores. Algunos de los hombres que estaban cerca de Mark se acercaron emocionados para darle las gracias, golpeándole levemente el hombro. A partir de entonces, los zombies comenzaron a caer más deprisa, pero incluso así la batalla estaba perdida de antemano y apenas diez minutos más tarde los defensores tuvieron que retirarse. Los zombies acumulados frente a algunas zonas de la muralla hacían las veces de rampa para los que venían detrás. Mark fue invitado a seguir a los defensores en su retirada, aunque no logró determinar en qué idioma le estaban hablando. ¿No deberían hablar francés? En realidad, ya le daba igual. El lenguaje corporal cumplía la función a la perfección y sabía que le estaban indicando que lo siguiera hacia algún punto. Comenzó a caminar detrás de ellos, dándose cuenta de que marchaban hacia la parte central de la ciudad, quien se encontraba rodeada por aquella segunda muralla que había visto poco antes, en apariencia más alta y sólida en aquel exterior. En medio de la angosta callejuela que componía aquella ciudad, Mark llegó a la conclusión de que su misión allí había sido cumplida con éxito, por lo que decidió retirarse y desaparecer con rapidez antes de que las cosas se complicaran. Comenzó a correr hacia la zona del exterior con el fin de dar con el río y cruzar de nuevo hasta la otra orilla. Entonces, se dio cuenta de que no tenía muy claro en qué zona de la ciudad se encontraba ahora. Se había perdido. Desorientado, intentó ubicarse mejor, pero justo en ese momento tras girar en una esquina se dio de brusas con una agrupación zombie. Debía de haber un centenar de ellos cubriendo por completo la calle, apenas medio metro de él. Si sus teorías no eran ciertas, estaba condenado a morir. Mark permaneció inmóvil, petrificado por el miedo. Durante unos segundos el tiempo pareció detenerse y pudo ver que los zombies que tenía enfrente a él eran de lo más variados. Negros, árabes, algún que otro caucásico, los nervios y la presión hicieron que por primera vez desde hacía mucho tiempo fuera incapaz de reaccionar. Aunque había visto muchos zombies con anterioridad a lo largo de su vida, aquello podía desbordar los nervios del hombre más templado de la tierra. Por suerte, en apenas unos segundos aquellos zombies ratificaron la teoría que venía manteniendo con Tony desde hacía semanas. Ahora, él era uno de ellos. Los zombies pasaron a su lado como si no existiera, recibiendo únicamente algún que otro torpe empujón. No me lo puedo creer, pensó Mark ante aquella situación. No me prestan la más mínima atención. Es como si no existiera. Como si me consideraran uno de los suyos. Estar rodeados de todos aquellos zombies le provocaba una sensación en extremo desagradable. El nauseabundo hedor que emanaba en la visión de su cuerpo mutilado. Un brazo dislocado por aquí, una boca desgarrada por allá, sus grotescas sonrisas con dientes rotos y sucios. La empujaron a vomitar en un par de ocasiones. Sin embargo, aquella masa ingente parecía considerarlo uno más o un obstáculo que bordeara. Aprovechando esa ventaja, decidió alejarse antes de recibir algún disparo perdido o de que alguno de aquellos apestosos caminantes se lo pensara dos veces. A empujones, comenzó a moverse apartando a los zombies que ahora lo rodeaban e ignoraban. Al principio comenzó a desplazándolos con tímido y respetuoso comedimiento. Como si pensara que en cualquier momento aquel halo de inmunidad que pareciera rodearle fuera a desaparecer. Más tarde, viendo que el tiempo aguseaba, lo hizo en pujones. Como científico que era, está rodeado de zombies y poder observarlos tan de cerca era algo con lo que no hubiera soñado en la vida. En varias ocasiones sintió la tentación de quedarse allí en medio observando, dejándose llevar por la marabunta, lo cual le hizo pensar si aquello era debido a su curiosidad científica o a un paso más en su proceso de transformación. De hecho, de haber tenido un móvil y haber podido comunicarse con Tony, con seguridad se habría planteado mucho más en serio aquella posibilidad. De todas formas, tiempo tendría en el futuro de poder repetir la experiencia y estudiar más de cerca a todos aquellos seres. Pero la prioridad en ese momento era alejarse de allí y determinar junto a Tony cuál sería el siguiente paso. Pero cuando Mark logró reunirse con Tony, la luna hacía ya varias horas que asomaba por entre las nubes e iluminaba las frías arenas del desierto. Llegó cansado. Aunque la escena que había contemplado le sorprendió tanto que supo que, en entredicho, su fe en la amistad de su amigo, al que no sabía cómo podía querer como un hermano, seguía latente. —¡No me lo puedo creer! exclamó Mark al llegar hasta la palmera en la que Tony estaba recostado durmiendo a pierna suelta. —Yo rodeado de putos zombies y tú aquí durmiendo tranquilamente. —¡Oye, no dormía! reflexionaba con los ojos cerrados, ¿sí? se excusó Tony sin poder esconder un bostezo. Además, no tenía la más mínima duda de que volverías a mi salvo. Mark no dijo nada más. Se acostó e intentó descansar. Capítulo 5 Ubicación Incorrecta Una vez más, el sueño de Mark estuvo plagado de pesadillas, todas relacionadas con muertos y no muertos. Aún así, no se despertó ni una sola vez y conforme fueron avanzando los minutos se fue olvidando de los detalles. Tony ya se había despertado y no tardó en saludarlo. —¡Buenos días, compañero! dijo con el tono más cordial que fue capaz de entonar, intentando que su colega le perdonara la cabezadita del día anterior. —Es una pena que no pudieras conseguir algo de café en tu expedición nocturna. —Sí, bueno, es lo que tiene intentar no morir mientras tu amigo duerme a pierna suelta. —De todas formas, puedes ir tú mismo y conseguirlo. Te informo que nuestro experimento ha hecho que aquella pobrecidad esté ahora rodeada de miles de zombies, posiblemente hasta el fin de sus días. —Bueno, tampoco es cuestión de fustigarnos, ¿o sí? —No creo que nuestras espaldas puedan soportar una carga más sobre ellas, replicó Tony. Tardo o temprano les iba a pasar. Esa plaga de langostas muertas tenía que acabar llegando a algún sitio. —Te recuerdo que la plaga la formamos nosotros con nuestros jueguecitos. —¿Nosotros? —Pero si el invento se te ocurrió a ti solo, ¿sabes? —Pero tampoco hiciste mucho para impedirlo, ¿sí? —Mira, el caso es que poco podíamos hacer para evitarlo. Además, convendría ser más optimistas y decidir qué hacemos ahora que nos hemos librado de esos tipejos. Mark era consciente de que la desesperación comenzaba a cebarse con ellos y que si seguían así era cuestión de tiempo que les llegara su fin. seguiremos río abajo hacia su desembocadura —dijo Mark intentando imprimir algo de optimismo en la frase. Veremos hasta dónde nos lleva y si por el camino damos con alguna otra ciudad. Puedes ahorrarte cualquier tipo de comentario jocoso al respecto porque la marabunta parece entretenida con la que ya hemos encontrado. Una vez más, amparados por la ocasión que les daba la sombra de las palmeras iniciaron la pesada marcha por la ribera de aquel enorme río esperando que les condujera a algún sitio. De forma rutinaria los días fueron pasando con lentitud con la amenaza del abatimiento sobrevolándoles. Agotados y hambrientos continuaron su marcha sin encontrarse con ningún humano ni zombi lo cual convertía en más tediosa todavía la monotonía. Fue al cabo de poco más de una semana cuando comenzaron a notar que algo cambiaba en el paisaje. Primero fue el descubrimiento de los restos de una carretera que afloraba entre la arena con claros signos que llevaban a que predijeran que estaba abandonada hacía bastantes años. Había carrocerías desvencijadas por todas partes resultando obvio que había sido una vía de escape por la que muchos intentaron huir del horror zombi cuando éste apareció por primera vez en el continente africano. Más adelante fue el río el que comenzó a dar muestras de diversidad en forma de grandes barcos embarrancados o semi hundidos por lo general en bastante mal estado. Se trataba en su mayoría de cruceros fluviales turísticos que habían encontrado allí su fin bien chocando entre ellos o contra la orilla. Por si fuera poco la escena se veía rematada con la presencia de numerosos restos óseos desperdigados allá donde miraran. el paisaje en general no resultaba nada halagueño y no auguraba que fueran a encontrarse dentro de poco con algún ser vivo. Todo esto me da muy mala espina advirtió Tony sin perder de vista los barcos y los autos que tenían próximos. Es evidente que este es el escenario que nos espera por toda África dijo Mark contemplando aquella destrucción. Me temo que si seguimos caminando la escena con la que daremos no será más agradable. Faltos de alternativas y sin mediar palabra reanudaron la marcha. Alrededor de cuatro ó cinco horas más tarde llegaron hasta la cima de un pequeño montículo desde el que se pudiera observar una escena tétrica como pocas. Debajo de ellos a varios cientos de metros de distancia se extendía una ciudad hasta más allá de donde les alcanzaba la vista. Se encontraba llena de vida o más bien de no vida. Ya que miraran donde miraran sólo podían ver zombies algunos caminando la mayoría parados en una especie de estado de vegetación algo como si estuvieran en un estado letárgico. Pero lo peor de aquella escena eran los tres monumentos que se alzaban en el horizonte tres inmensos objetos triangulares construidos así a varios miles de años atrás las longevas pirámides de Giza como hemos podido ser tan estúpidos se martirizó a Mark contemplando la escena los muy bastardos nos soltaron bastante más al este de lo que nos dijeron en Egipto no en Marruecos El curioso sentido del humor mercenario supongo dijo Tony carente de cualquier sentido o lógica ¿Cómo no nos hemos dado cuenta antes? se lamentaba Mark incapaz de ocultar su incredulidad No haber estado nunca en Egipto tal vez sea una de las opciones posibles ¿sabes? contestó Tony y yo tampoco soy muy bueno identificando desiertos para mí todos se ven iguales el caso es que hemos llegado hasta nuestro particular dorado ¿qué hacemos ahora? preguntó Mark incapaz de tomar una decisión y con la esperanza de que su compañero contribuyera con alguna idea pues va siendo hora de tomar la iniciativa que las circunstancias no superen siempre empieza a resultarme molesto son las palabras perfectas para un buen epitafio o para una película de acción espero que tu idea no sea la de entrar en un tanque en el Cairo y librarla de los zombies dijo Mark algo asustado por el tono temerario de su amigo no claro que no por desgracia vamos a ser encaminada a salvar nuestro culo contestó Tony observando la situación creo que no había visto tantos zombies juntos en mi vida allí abajo deben haber cientos de miles espero que no les dé por hacer una marcha zombie sobre Europa suspiró Mark da igual no podrían atravesar el muro que construyeron cerca del canal de Suez a menos que esos bichos también hayan aprendido a trepar en todo caso mi idea es la de escapar de este lugar y regresar a Europa tenemos que llegar hasta alguna zona costera y hacernos con cualquier cosa que flote y nos saque de aquí pues me temo que estamos algo lejos de la costa calculo que a unos 200 kilómetros así que en la mejor de las circunstancias nos llevaría unos cuantos días de camino dijo con tono apesombrado Mark eso es lo que me preocupa un poco dijo Tony habremos caminado ya mucho más que eso lo que me preocupa es que al salir de aquí nos encontremos con zombies a cada paso y no nos podemos permitir el lujo de tener detrás de nosotros a una legión de no muertos a la que nos costaría dar esquinazo en verdad prefiero no imaginármelo alguna sugerencia preguntó Mark necesitamos algún tipo de vehículo que nos aleje de los apestados cuando nos encontremos con ellos y que lo haga a una velocidad lo suficientemente rápida como para distanciarnos de su jodido radar o de lo que sé que utilicen para detectarnos pues me temo que tendremos que buscarlo por allá abajo dijo Mark señalando hacia el Cairo puedo ir yo y ver si sigo siendo inmune a las miradas no muertas descartado yo no me quedo solo de nuevo gracias a tu ingeniosa idea de hace unos días improvisamos una recreación del sitio de Numancia y hemos dejado a esos pobres desgraciados rodeados de zombies para el resto de sus vidas puede que no puede que Nen con alguna solución que los aleje de ellos claro lo que tú digas pero el caso es que no pienso dejarte ir solo pues entonces lo tenemos complicado sabes porque no creo que podamos atravesar esa marabunta así como así en cuanto huelan tu carne fresca de acuerdo pues podemos usar una de esas barcazas ahí el río abajo propuso Tony un plan elaborado y sin visuras dijo Mark con sarcasmo aunque en realidad no me parece tan mala idea no tengo muy claro hacia donde conduce el río me arrepiento de no haber estudiado más geografía aunque lo que está claro es que desemboca en el Mediterráneo tal vez tengamos suerte después de todo Mark y Tony comenzaron a caminar en dirección a la zona del río próxima a la ciudad donde se distinguían numerosas embarcaciones hasta que al momento parecía no haber zombies en las proximidades aunque eran conscientes de que comenzaban a entrar en un territorio hostil y que en cualquier momento podían encontrarse de nuevo con alguno de aquellos depredadores conforme se aproximaban a su objetivo podían contemplar más de cerca el estado de las embarcaciones que no eran pocas y que conformaban un auténtico mar de los sargazos me parece que esto no va a ser tan sencillo como pensábamos dijo Tony hay cientos de barcos de todo tipo debió formarse un verdadero atasco cuando todo el mundo tuvo la genial idea de abandonar la ciudad utilizando el mismo sí seguro que fue una verdadera masacre se lamentó Tony hablamos de decenas de millones de personas abandonadas a su suerte mal momento para pensar en ello el momento fue hace 25 años no te martirices porque tú no tomaste esa decisión te puedo garantizar que por lo que he leído a nadie le tembló el pulso cuando firmaron el cierre de las fronteras africanas yo casi no lo recuerdo y es muy poca la información que se puede encontrar en internet pero solo algunos integrantes de los verdes protestaron y fueron apaleados por ello sí una decisión bastante cobarde no entiendo por qué fue aprobada por la mayoría si es que fue aprobada no debes creer todo lo que leas en los libros de historia ni antes de esto y definitivamente ni después Matisse o Mark eran otros tiempos tiempos de desesperación con la supervivencia de la raza humana en una balanza eran ellos o nosotros y aquí en África te puedo garantizar que había muchos de ellos Capítulo 6 Operación África Hace 23 años Washington D.C. No sabes lo que odio todas esas medidas de seguridad dijo el general Priest mientras le extraían una muestra de sangre que era mezclada al instante con un extraño líquido de color azul Es la tercera vez que me pinchan en lo que va del día Tanta protección y tantos test para que luego pase como en el Senado ¿Recuerdas? Aquel senador que se transformó y acabó mordiendo a cuatro de sus compañeros Sí, te tengo que decir la verdad Yo prefiero que me pinchen diez veces al final del día y estar seguro de que no estoy caminando junto a alguien infectado Contestó el almirante Layton En estos tiempos que corre no podemos estar seguros de nada Por mucho que queremos negarlo la realidad es que hay un nuevo orden y que las cosas jamás volverán a ser como antes El general Priest y el almirante Layton habían formado parte de la última operación limpieza encaminada a desinfectar de zombies la capital del estado Había sido una tarea ardua en la que se perdieron muchos hombres pero con ella se pudo garantizar el 95% de la ausencia de zombies en la ciudad Todavía era pronto para erradicar por completo aquella plaga en las grandes ciudades donde había miles de lugares en los que los apestados podían esconderse Pozos Trasteros Zanjas Ruinas de edificios Cualquier agujero era susceptible de estar ocupado por uno de esos indeseables Por suerte para ellos aquellos animales no podían resistirse a la presencia humana por lo que no tardarían en aparecer uno tras otro facilitando su total aniquilación Solo era cuestión de esperar la humanidad estaba destinada a sobrevivir y hacerlo como especie predominante África y Sudamérica sin embargo constituían un estrepitoso fracaso para todos En el caso del general Priest y el almirante Leighton su preocupación principal era la del continente negro ya que estaban encargados de solventar a cualquier precio el pequeño problema que representaba Aquella era la sexta reunión que tenían en lo que iba de semana y casi no habían realizado avances los datos sobre África eran insuficientes y las comunicaciones en todo el mundo aún se estaban reabasteciendo por lo que ni siquiera podían contar con los satélites cuando Priest y Leighton entraron en la sala el resto de sus compañeros estaban ya sentados con un puro en la mano y con las pantallas proyectando todo tipo de imágenes y datos sobre África Espero que a nadie le moleste el humo dijo el general Priest retóricamente mientras entraba y estrechaba la mano de uno de sus compañeros llegará el día en que los progresistas prohíban fumar en espacios cerrados Preséntame a un izquierdista de esos y le apagaré mi puto puro en su asqueroso culo rojo fanfarroneó el general Logan Avance preguntó el almirante Leighton a pesar de conocer la respuesta Pocos en realidad estamos recabando datos para determinar el alcance de la situación contestó el general Logan Nuestros aliados soviéticos están desembarcando en estos momentos sus tropas en las penínsulas de Sinaí con la idea de desplegarlas en el canal de Suez Necesitamos establecer un punto de observación avanzada Sí, sí, sí han tenido que rodear lo que queda de Israel porque les negaron el paso añadió el general Richards perdieron algo de tiempo pero al final llegarán nosotros estamos intentando desplegar en la desembocadura del Niro lo que nos queda de la sexta flota al menos añadió el almirante Leighton dentro de poco tendremos información de primera mano y podremos saber con certeza lo que está sucediendo no es normal que no tengamos ningún tipo de comunicación desde aquella zona imagino que los sistemas habrán caído pero aún así en ese preciso instante un cabo entró en la sala abriendo las puertas de Prenbar la respiración entrecortada cuando levantó la cabeza y sintió la mirada de aquella docena de altos mantos del ejército se cuadró sin pensarlo y se encomendó a todos los santos para no pasar el resto que le quedaba del año dentro de un calabuso lo siento señor señores dijo más tizo que el palo de la bandera de barras y estrellas que hundeaba sobre el edificio al grano joven al grano no tenemos tiempo para formalidades dijo el general Javier el más antiguo y de mayor rango de los presentes con su habitual semblante serio señor hemos perdido el contacto con los rusos dijo nervioso estaban en medio de una comunicación cuando de repente dejaron de transmitir hemos intentado retomar el contacto pero ha sido inútil han perdido el contacto quedémonos quiere decir perder el contacto pregunté indignado el general Logan pues retómelo maldita sea si señor llevamos más de 5 horas intentándolo y no hay manera contestó el cabo Spencer dos casas fighting falcon f16 salieron hace poco de uss dwight y dentro de poco nos enviarán algunas fotos aéreas de la zona a la espera de poder obtener información vía satélite en ese instante el intercomunicador del cabo Spencer emitió un breve sonido avisan que deberían de estar entrando por fax las fotos obtenidas por los casas y enviadas desde el USS Mount Whitney dijo el cabo Spencer al tiempo que en efecto comenzaba a ponerse en marcha el aparato el general Logan se acercó impaciente al fax que había comenzado a escupir la primera de las páginas demonios no es posible exclamó al ver la fotografía esto no puede estar ocurriendo el general visiblemente alterado soltó la foto sobre la mesa donde todos pudieron verla la imagen no dejaba de lugar a dudas los soldados rusos estaban siendo masacrados por una riada de zombies como no se había visto nunca las siguientes fotografías confirmaban la primera miles de zombies caían en masa sobre ellos impacientes de detener el avance ¿cómo es posible? preguntó pálido el general Priest ¿acaso no disponen de la mejor tecnología para detenerlos? deben de haberlos tomado por sorpresa él lo cubrió el almirante Leighton consternado no hay otra manera de explicarlo sí que la hay por desgracia dijo el general Javier apoyando sus manos sobre la mesa de reuniones no hay que buscar más explicaciones que la que muestran las fotos esos hombres han sido sobrepasados en número se enfrentan a un enemigo muy superior a lo que esperaban un enemigo implacable que no teme a ningún arma que el ser humano haya podido construir aún parece además que los soldados rusos no han sabido sobreponerse a la fantasmal visión de un ejército de muertos como no ha habido en la historia jamás y ahora lo están pagando muy caro señor me informan que tenemos comunicación directa con uno de los F-16 que están sobrevolando la zona en estos momentos dijo el cabo Spencer al tiempo que por los altavoces situados sobre la mesa comenzaba a oírse un sonido estático que avisaba de la inmediatez de la comunicación estamos sobrevolando la zona ocupada por los sofíticos y la situación es mucho peor de lo que nos informaron en el reporte inicial decía un piloto el escenario es crítico está teniendo lugar una verdadera masacre los Red están huyendo en desbandada es es espantoso miles millones de zombies están aniquilándolos sin piedad muchos están petrificados no reaccionan los están devorando es como una marapunta los arrasan todo a su paso de nuevo se hizo el silencio de nuevo se hizo el silencio en la sala de reuniones se podía palpar la atención hay zombies hasta donde me alcanza la vista dijo por fin el piloto son demasiados no había visto nunca nada igual ¿de dónde demonios han salido? preguntó uno de los generales presentes en la sala el almirante Leighton suspiró y dijo respondiendo a su compañero de mesa creo que es obvio hemos estado luchando todos estos años por sobrevivir y por defender nuestras ciudades pero nos olvidamos de África y sus mil y pico de millones de habitantes es lógico que ahora convertidos en zombies intenten encontrar alimento como sea y claro los soviets aparecen agitando sus armas y llamando la atención y se convierten en la única fuente de carne fresca al alcance en miles y miles de kilómetros ha sido tan estúpido como meñer el culo en una piscina placada de pirañas hambrientas y lo peor es que les hemos enseñado el camino dijo otro de los generales tenemos que encontrar un modo de detenerlos o dentro de poco arrasarán también el continente asiático los veo capaces de atravesar Alaska y venir por nosotros añadió atemorizado otro general con la cabeza agachada bien que solución tenemos preguntó por fin al general Richards cansado de tanta charla innecesaria estamos hablando de una cantidad indigente de zombies de una marea no humana que desconoce el miedo y que no se cansa ni desfallece van a avanzar sin más bombas atómicas preguntó uno de los generales podemos fumigar el continente de arriba abajo no el general Javier suspiró en ocasiones odiaba tener que compartir sala con el típico general sureño que todo los ilusionaba del mismo modo y que suplía su ignorancia con la fuerza al menos esta vez no había hecho ningún tipo de comentario sobre el gran tamaño de sus huevos por supuesto buena opción estamos hablando simplemente de 8000 kilómetros cuadrados respondió el general Javier resignado a que su compañero seguramente fuera incapaz de captar el sarcasmo un acto heroico que sería recordado en los libros de historia durante ciclos la sala permaneció en silencio durante unos minutos entonces de nuevo se escuchó la voz del piloto la situación abajo se está complicando todavía más en estos momentos hay una desbandada general los rusos abandonarán las posiciones de en masa están dejando su arsenal y hay numerosos vehículos que chocan entre sí se están produciendo explosiones un misil lanzado por uno de los vehículos de artillería ha estado a punto de alcanzarme y dios dios mendido me dieron roger 03 repito han alcanzado a roger 03 tras unos segundos de silencio el piloto retomó el relato de cuanto iba observando han salido han logrado salir del avión accionando la silla propulsora creo que los pilotos han salido con vida mierda no gritó el piloto dándose cuenta de que lo que acababa de suceder era algo inesperado están cayendo sobre la zona infectada no tienen escapatoria uno de ellos nos ha conseguido desengancharse de la silla y lo están destrozando no puedo ver los detalles desde aquí arriba pero no podemos hacer nada nuestro fuego de cobertura apenas logra acabar con varios cientos y ya hay otros tantos tomando el relevo su compañero está disparando intenta abrirse hueco pero solo retrasa algunos segundos más su muerte ha lanzado una bengala contra varios que han comenzado a arder creo que acaba de dispararse en la boca con la arma mierda creía que esto de los zombies ya estaba controlado creo que esos malditos bastardos hijos de puta parecen empeñados en darnos todo por el culo no dijo el general logan si parece que nadie les ha explicado que han perdido la guerra suspirió el general javier me recuerdan a esos condenados japoneses que no se enteraron de que la segunda guerra mundial había terminado apostilló el general logan bien bien nos saldremos de aquí hasta que este asunto esté solucionado afirmó solemnemente el general javier quiero a todas las fuerzas movilizadas y en alerta desde ahora y hasta que esta nueva crisis esté completamente solucionada se levanta la sesión hasta dentro de una hora para entonces quiero ideas y soluciones y el primero que nombre nuestro arsenal nuclear se enfrentará a un consejo de guerra capítulo 7 la solución final habían pasado dos días desde los terribles sucesos del noreste de áfrica y ninguno de los miembros del alto mando había logrado dar aún una solución aceptable todas sin excepción requerían algún tipo de sacrificio que no estaban muy seguros de poder llevar a cabo para terminar de emperar las cosas la situación política de los estados unidos no mejoraba el panorama general ya que con el estado de emergencia a punto de desaparecer los dos partidos demócratas y republicanos comenzaban a asomar las orejas para recuperar el terreno perdido frente al poder militar desde el inicio de los incidentes la estabilidad del gobierno se había visto comprometida con las comunicaciones arrasadas y el terror instaurado en las calles resultó imposible gobernar el país y mucho menos controlarlo incluso el poder militar estuvo perdido durante meses y necesitó bastante tiempo para poder organizarse en torno a alguien capaz de reconducir la situación ese alguien debía llevar a cabo la reconquista la operación gracias a la cual la humanidad perecería o saldría del atolladero en que ella sola se había metido esa figura fue el general Javier una persona coherente y leal al pueblo norteamericano que había reorganizado al ejército para formar un cuerpo capaz de enfrentarse a los zombies y derrotarlos a partir de la información que sobre los no muertos habían ido recogiendo toda esa información se recopiló tras reclutar a las mentes más brillantes del planeta científicos de todos los países habían sido reunidos en diferentes bases norteamericanas en las que se pusieron a su disposición todos los recursos que habían solicitado y lo último en tecnología de punta tras numerosas bajas y muchos sacrificios la operación reconquista había funcionado estaba en manos del general Javier devolver el poder del pueblo aunque era consciente de que no todos sus compañeros opinaban como él muchos eran más proclives a mantener el status quo establecido a la espera de ver qué sucedía el pueblo nunca ha sido capaz de gobernarse en tiempos de crisis y por ello no es merecedor ahora de hacerlo de nuevo y fracasar este era el argumento esgrimido por el general como Logan y también el general Richards así que el general Javier debía de tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones si no quería verse relegado a un segundo plano o eliminado de la ecuación gracias a la manida y recurrente excusa del bien mayor era mejor estar dentro de aquellas a mi conspiración y dirigirla que observarla desde afuera sin poder hacer nada así que se veía obligado a tomar una decisión complicada y hacerlo de manera rápida pues la situación emperaba por momentos las soluciones que tenía enfrente eran pésimas en general y ninguna de ellas hubiera sido capaz de ser aprobada por los gobernantes de ningún estado de derecho si es que quedaba alguno de pie después de la plaga de momento se había activado la cuarta flota que ya marchaba junto a la segunda desde el Atlántico para apoyar a la sexta situada en las proximidades de Egipto además la quinta flota se acercaba también por el Mar Rojo desde el Golfo de Edén era la mayor congregación armamentista reunida por un imperio a lo largo de toda la historia de la humanidad con la paradoja de que se debían enfrentar a un ejército cuyos miembros no eran humanos las discusiones a lo largo de los dos últimos días habían transcurrido en torno al modo de dispersar a aquella multitud de zombies que avanzaba ganando terreno y que amenazaba con internarse poco a poco primero en el continente asiático y más tarde en Europa no entiendo cómo mierda han logrado atravesar el maldito canal de Suez exclamó el general Richards es imposible esos animales carentes de cerebro no pueden nadar al menos que se sepa o no está claro que los rusos tampoco se lo esperaban y les ha costado cara a la broma indicó el general Priest pero eso importa poco ahora el caso es que han cruzado y avanzan por la península de Sinaí en ese preciso instante el general Logan entró en la sala con un manojo de faxes en la mano señores han atravesado el condenado canal por la zona de Alkan Harash dijo mientras se sentaba arrojando sobre la mesa las fotografías del área que habían recibido los egipcios en su maldita huida de la quema han improvisado todo tipo de fuentes por las zonas más estrechas del canal aunque los destruyeron casi todos esos malditos animales han aprovechado los restos de uno para pasar por ahí a sus anchas qué garantías tenemos de que sea el único punto de fuga del canal preguntó el general Javier ninguna maldita sea ninguna de hecho es más que posible que a lo largo de los kilómetros y kilómetros del canal haya más puntos como ese respondió el general Logan esas malditas alimañas en su intento de abandonar la ratonera nos han podido condenar a todos la cuestión va más allá de eso dijo pensativo el general Javier ahora que de alguna forma han iniciado su marcha será complicado detenerlos y no estamos hablando de unos cuantos de miles de alguna forma nos presienten es casi como si nos percibieran saben que estamos aquí y vienen por nosotros y con canales o sin ellos vendrán y seguirán viniendo es una pesadilla apuntó alterado el horondo general Poldoque que no había hablado hasta el momento nos van a exterminar a todos tranquilos conviene no dejarnos llevar por el pánico o la nación y el mundo entero estarán condenados dijo el almirante Leighton está claro lo que hay que hacer por suerte podemos dejar de lado las medidas que tan poca gracia le hacían al general Javier qué qué está tan claro preguntó todavía nervioso el general Poldoque nuestras unidades estarán dentro de poco en la zona todas y cada una de ellas contestó el almirante Leighton la mayor fuerza militar jamás reunida por el hombre contra seres sin mente nos ganan el número bien pero no en cerebro ni en potencia y me da igual que sean un millón o veinte no tienen nada que hacer perfecto si todos estamos de acuerdo mañana a las 6.30 horas cuando la flota haya desembarcado a nuestros hombres se iniciará la operación espada de fuego dijo el general Logan quien se encontraba en su salsa y disfrutando mientras que el general Javier se preguntaba por qué tenían que poner a todas las operaciones nombres tan pretenciosos a las 6.30 ni un minuto antes ni un minuto después y de forma simultánea las tropas norteamericanas desembarcaban en diversas áreas del sur y del norte de la península del Sinaí los principales puntos escogidos fueron Port Said y Al Arish al norte Sharm El Shekek al sur y como no una pequeña zona alejada a algunos kilómetros de la propia ciudad de Suez una hora más tarde con las tropas ya desplegadas sin avisar todavía su objetivo las baterías artilleras de la 6ta flota desde el norte del Mediterráneo y de la 5ta desde Suez junto a toda la dotación de casas posibles lanzaban su arsenal completo sobre la maldita zona la idea era clara evitar el contacto directo con cualquier tipo de infectado para eliminar las más mínimas posibilidades de contagio los científicos habían hecho ya públicas las condiciones en que este se producía aunque convenía no confiarse a partir de ahí los misiles del tío Sam harían su trabajo sucio ya que sabían que los focos de propagación se situaban en los improvisados puentes sobre la zona del canal lo primero sería acabar con ellos para después eliminar cualquier rastro de zombies tenían muchos misiles y era el momento oportuno de usarlos a las 17 horas se pudo concluir que la operación había sido un éxito y que la mayoría de los zombies habían sido barridos del mapa era el momento de atar cabos y de que los tanques seguidos por la infantería entraran en acción poco a poco sin correr excesivos riesgos las tropas norteamericanas llegaron hasta el canal y comenzaron a levantar el campamento sabiendo que el perímetro estaba asegurado y la seguridad nacional garantizada los había llevado casi una semana a efectuar la maniobra pero había valido la pena era el momento de la entrada en juego de los ingenieros debían levantar un muro que consolidara de forma definitiva la seguridad que acababan de ganar por la fuerza capítulo 8 tendiendo puentes la calma la calma reinante sobre el canal de Suez había dado paso a una ligera tormenta sobre los campamentos norteamericanos desplegados por la zona limítrofe al paso que separaba de forma artificial los continentes de África y Asia y que desde hacía unas semanas parecía arrastrar cualquier cosa menos agua un fuerte viento comenzó a levantar la arena y eso provocó un cierto malestar entre las tropas recién asentadas en el lugar la arena y el viento no resultaban del agrado de ninguno de los soldados como tampoco lo era tener tan cerca a los zombies por mucho que contaran con una vía fluvial de por medio habían pasado dos días desde la aplastante victoria sobre los zombies y aunque la zona ya parecía segura al otro lado del canal algunos se acercaban de nuevo ante la inquieta mirada de los soldados que montaban guardia en pocos días se empezaría a levantar el muro que protegería la zona de forma definitiva dejando atrapados a todos aquellos indeseables para siempre un continente completo para ellos ¿qué más se podía pedir? las numerosas excavadoras y crúas ya habían llegado así como algunos refuerzos para cubrir el amplio perímetro del canal con la aparición de las primeras estrellas en el cielo el viento comenzó a reciar de nuevo su molesto silbido talatraba los oídos de los soldados que maldecían como nunca haberse listado y estar tan lejos de sus hogares y tan cerca de aquellos seres apestosos maldita hora en la que vinimos aquí ¿no? dijo el soldado Moore a su compañero Cannon si solo falta que nos hagan participar en la construcción del muro de esos cojones añadió este espero que mañana lleguen por fin los nativos dijo Jiménez el tercero de los soldados apostados en la zona de las grúas de lo contrario me temo que acabaremos convirtiéndonos en mano de obra barata ¿baratos? eso sí que somos añadió Moore vas a comer lo que nos pagan y a dónde nos traen como si nos tuvieran que importar una mierda lo que les pasase a estos malditos europeos siempre tendiéndoles la mano para salvar el culo creo que estamos en África ¿sabes? apuntó Cannon bueno que no hay para tanto ¿sí? sentenció Jiménez al fin y al cabo nos dejan probar el último en tecnología como estos subfusiles y estas alucinantes cámaras de visión nocturna ya me dirás de qué nos sirve en medio de esta tormenta de arena saque a Moore se supone que con ellas haya o no tormenta podemos ver mucho mejor en la oscuridad respondió Jiménez mientras activaba las suyas yo te veo con bastante claridad en aquel momento comenzó a oírse un leve chirrido metálico que interrumpió la cada vez más animada conversación ¿lo oyeron? preguntó Cannon a sus compañeros intentando descubrir el origen del ruido cada vez más intenso apenas hubo acabado la frase cuando un enorme estruendo sacudió el campamento de arriba a abajo empujada por el viento una de las grúas había precipitado al vacío varias explosiones pusieron a todo el mundo en pie la grúa había caído sobre algunos tanques reventando la santa bárbara de uno de ellos y llevándose por delante algunas de las tiendas montadas a lo largo del día todo el mundo corría de un lado para otro mientras los puestos de control recibían órdenes estrictas de mantener la posición para evitar cualquier tipo de incursión zombie era mejor prevenir que curar sobre todo con aquellos seres dotados de un sentido especial para detectar la debilidad humana y liberar su instinto caníbal conforme avanzaba la noche la tormenta fue intensificándose haciéndose cada vez más complicadas la tarea de los que trabajaban sufocando los incendios y de los que ayudaban a los heridos no había manera de que regresara la calma esto en serio es de locos exclamó Murr desde su puesto de control nosotros aquí sin hacer nada mientras el resto de nuestros compañeros está salvando vidas a veces me da la impresión de que nuestros mandos se toman algo cada mañana antes de ponerse el uniforme la verdad es que no sé qué decirte añadí Jiménez casi prefiero no estar ahí ¿te imaginas que alguno de esos muertos se levantara? no quiero ni imaginarme el lío que se organizaría ves demasiadas películas sentenció canon no creo que alguien que ha muerto aplastado por una grúa sea capaz de levantarse ni siquiera en su más loco sueño además ya les he dicho que la zombificación no funciona por osmosis ni por contagio espontáneo se requieren factores como un contacto directo con tus fluidos el pobre canon no pudo acabar la frase años y años de esfuerzo y trabajo tirados por la borda por suerte no dejaría una familia solo unos padres que hacía tiempo que lo habían dado por perdido al considerarlo erróneamente gay y algún amigo que nunca había logrado entenderle y a todo ello diría adiós por culpa de un mordisco directo a la chugular un mordisco provocado por un zombie que le convertiría en la primera víctima de la larga lista que se iría agrandando conforme avanzara la noche ¿qué mierda está pasando? gritó Moore que apenas lograba ver con la tormenta de arena ¿canon? ¿estás bien? Moore no veía muy bien podía observar el rostro desencajado de su compañero pero poco más hasta que notó como unos dientes afilados le mordían la mano y comenzaban a mascar sus dedos como si de mazorcas de maíz se tratara sus gritos habían sido escuchados a varios kilómetros de distancia en una noche normal pero por desgracia aquella no lo era la tormenta y el albruto provocado por el derrumbe de la grúa apagaban cualquier grito esto no puede estar pasando esto no puede estar pasando se decía una y otra vez Moore mientras notaba como empezaba a marearse nuestras gafas deberían de habernos alertado de la presencia de este hijo de la gran puta un nuevo mordisco esta vez en el antebrazo hizo que sus tendones saltaron con las cuerdas de una guitarra rota iba a morir aunque para asegurarse decidió sacar su pistola y volarse la tapa de los sesos nunca había sido muy valiente y él mismo lo sabía pero en ese momento a sus 35 años ya era demasiado tarde para cambiar Jiménez escuchó con claridad los chillidos de Moore ya que lo tenía a unos metros de distancia agarró con fuerza su subfusil y avanzó con precaución estaba dispuesto a disparar a cualquier cosa que se pusiera en su camino entonces vio la macabra escena un zombie con el que estuvo a punto de chocar encontraba arrodillado devorando las entrañas de Moore de inmediato entendió lo que había sucedido aquellas malditas gafas de última generación inventadas por algún científico imbécil se guiaban por el calor corporal pero obviamente los zombies no desprendían ese calor y ahora aquel malnacido se estaba dando un banquete a costa de su compañero aquella era la primera vez que veía a un zombie tan de cerca lo tenía apenas a un metro de distancia y no quería fallar sin embargo aquel ser lanzó su mano hacia la boca del cañón y tiró de él arrastrando consigo a Jiménez cómo era posible que aquella masa de carne podrida pudiera conservar los reflejos esa excesiva confianza era un error común en los humanos y en muchas ocasiones les había costado la vida Moore tuvo que reaccionar con rapidez y desenfundar su pistola desde el suelo segundo error a pesar de haberlo estudiado una y mil veces cuando lo tuvo encima no pudo evitar dispararle en el pecho una reacción automática que hizo que aquel ser siguiera como si nada y acercara sus dientes hasta su desprotegido cuello por suerte su segundo disparo no falló dirigió con urgencia la boca de la pistola a la cabeza y vació el cargador reventándosela y esparciendo sus restos por todas partes era asqueroso pero al menos seguía vivo se habría contagiado durante un instante pensó en volarse él mismo a la cabeza y poner fin a todo aquello aunque al final decidió probar suerte y seguir viviendo por desgracia parecía que el destino no había determinado que aquel fuera su día y cuando encendió su linterna lo primero que vio fue a un segundo zombie y a un tercero y un cuarto estaba completamente rodeado aquel maldito no estaba solo había venido acompañado de toda una legión no sabía qué hacer mirara por donde mirara había zombies decenas cientos seguramente miles estaba claro que habían logrado atravesar el río en el peor de los momentos justo cuando el campamento estaba en plena crisis disparó varias veces y liquidó algunos zombies pero de nada le sirvió uno caía y diez tomaban su lugar antes de que pudiera hacer algo para evitarlo sintió un mordisco en su muñeca y otro en el muslo asestado por un zombie que debía haber llegado arrastrándose estaba condenado y lo sabía agarró con fuerza la pistola apretó los dientes y finalmente disparó mur hoy no era tu día fueron sus últimos pensamientos mientras recibía dos mordiscos más y sentía como se desgarraban algunas partes de su cuerpo estaba a punto de morir como su compañero y pronto dejaría de sentir dolor el caos asolaba el campamento principal de las tropas destinadas a pacificar la zona y a llevar a cabo la construcción de la muralla que confinaría a aquellos seres infernales en África hasta el fin de sus días la tormenta no había cesado aunque habían podido controlar los incendios ocasionados por la caída de la grúa y retomar las comunicaciones con los distintos puestos de alerta situados a lo largo de aquella península a pesar de todo había cuatro de ellos que no contestaban a las llamadas del puesto de control central por desgracia aquello era un problema que tendría que ser solventado más tarde ya que lo prioritario en aquel momento era restaurar el orden en el campamento antes de que la cosa empeorara conforme avanzaba la noche la tormenta fue amainando y todo parecía indicar que las cosas volvieran a su curso fue entonces cuando un cavo que estaba sobre uno de los puestos de control divisó unas sombras de algunos metros de distancia se frotó los ojos incrédulo no sabía muy bien lo que estaba viendo parecía una masa de gente avanzando con rapidez no podía ver la escena con claridad pero habría jurado que caminaban sobre ellos señor ¿puede acercarse? preguntó el cavo al mando que tenía más cerca no estoy seguro pero creo que hay algo que dirige o se dirige hacia nosotros desde el oeste el coronel que se encontraba ordenando la retirada de la crúa para comprobar si podía hacer alguna utilidad se acercó bostezando con el único deseo de poner fin a aquel desastre e irse con tranquilidad a dormir señor querría echar un vistazo en la dirección oeste punto cuatro espacio veintitrés mi indicador óptico no detecta nada pero es evidente que hay un numeroso grupo de personas que se está acercando hacia nuestra posición el rostro del coronel palideció al escuchar las palabras de su subordinado no tuvo ni que mirar hacia el negro horizonte con sus prismáticos para saber lo que estaba sucediendo a punto estuvo de extrangular a aquel condenado cabo que además de no tener sangre en las venas era de lo más imbécil que había echado a la cara desde hacía meses blanco y embotella murmuró el coronel mientras con manos temblorosas tomaba los prismáticos y miraba hacia la posición que le había indicado el cabo una ráfaga de viento desplazó algunos nubes haciendo que la media luna reinante iluminara el desierto revelando su oscuro y macabro secreto el coronel estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco al observar la escena con más claridad de la que hubiera deseado se trataban de cientos de miles de zombies negros una congregación como nunca se había visto jamás no sabía qué hacer todo aquello le superaba de modo que tomó al cabo por el hombro y le ordenó tocas a barrancho de combate a ver si eres capaz de hacer algo de provecho pedazo de inútil entonces echó a correr en búsqueda del general de división a la cargo del campamento señor una masa inalcanzable de zombies avanzaba hacia nosotros dentro de la nada los tendremos encima dijo el coronel casi sin aliento deben de ser cientos de miles de millones nunca había visto a tantos juntos está seguro preguntó el general retóricamente mientras escuchaba el toque de trompeta del cabo sí señor de algún modo han logrado atravesar el condenado canal y sortear los controles quiero informes de los puestos de observación a lo largo del perímetro necesito saber con exactitud qué ha sucedido ahora a la orden mi general dijo el coronel que con disimulo tomó el todoterreno y se alejó del lugar sin querer saber nada más de cuánto sucedía a partir de aquel instante sobrevivirán o no quedarse era un riesgo que no estaba dispuesto a correr prefería mil veces un consejo de guerra que morir masticado por aquellas horribles criaturas a partir de ahí tras la fuga del coronel se organizó la defensa del campamento de la mejor manera que se pudo o al menos intentó los tanques establecieron una primera línea de defensa mientras el resto de los soldados se situaba detrás de las armas preparadas para abrir fuego en cuanto recibieran la orden pronto les llegaría apoyo aéreo aunque de poco iba a servirles y no se daban prisa en el momento en que los zombies cayeron sobre ellos resultaría imposible bombardearlos los tanques fueron los primeros en iniciar la carnicería resultaba imposible fallar un solo disparo ya que conforme el sol iba ascendiendo por encima de la línea del horizonte quedaba claro que no había ni un solo metro que no estuviera ocupado por un zombie a pesar de ello la marcha continuaba por cada zombie que caía otro ocupaba su lugar al tiempo que la infantería abría fuego el general iba siendo informado sobre lo que sucedía a pocos kilómetros de allí por uno de los casas que se acercaba hasta ellos señor debería ver esto es una inmensa marea negra dijo uno de los pilotos con voz incrédula han aprovechado lo estrecho del canal y su escaso caudal para formar una montonera a modo de puente por el que caminan sin ningún tipo de miramientos ¿y qué esperan para bombardearlo? gritó el general exasperado cansado de tanta palabrería acaben con el maldito puente y asegúrense de que no lo crucen más alemanas así lo haremos señor pero le confirmo que hasta donde me alcanza la vista ya hay miles de zombies caminando hasta su posición el general no se lo podía creer la magnitud de la situación le sobrepasaba alzó la cabeza y vio a sus hombres disparando sin cuartel contra los zombies reventándolos uno tras otro pero resultaba desconcertante el escaso efecto que tenían las balas sobre aquellas masas de carne sin vida no tardaron en alcanzar los tanques sobrepasarlos y caer sobre la primera línea de soldados que poco pudieron hacer salvo iniciar la desbandada tocaba romper filas a pesar de las órdenes de los mandos que no cesaban de gritar para que mantuvieran la posición pero todo fue inútil la retirada era total el general observaba impotente como los tanques no podían avanzar embarrancados por los zombies que los rodeaban y cegaban su línea de visión al trepar por ellos de uno de los aparatos salió un soldado histérico que nada más asomaba la cabeza sintió que una mano huesuda lo atrapaba por el cabello tiraba con él con fuerza y lo extraía como si fuera del corcho de una botella el pobre desgraciado no tardó en ser despedazado mientras algunos otros aprovechaban para lanzarse por la escotilla y caer sobre el resto de la tripulación del vehículo pero lo peor vino cuando uno de los tanques comenzó a moverse con torpeza con la visión completamente obstaculizada por los zombies el piloto conducía a ciegas por el campamento golpeando todo cuanto se topaba por el camino hasta que por fin dio con la zona de arsenal donde se guardaba el armamento nuclear las consecuencias del accidente fueron funestas una enorme sucesión de explosiones crearon varios cráteres inmensos horadados por la detonación de la arena del desierto la zona quedó completamente devastada nadie logró sobrevivir el desastre el lado positivo de la noticia fue que la amenaza zombie se detuvo al menos hasta ese momento la amenaza zombie la amenaza o la amenaza la amenaza Gracias.